Con Marina, vamos a retomar entonces el tema de esta persona que vive en situación de calle, Marina. Sí, Guillermo, un hombre de 64 años que desde hace unos meses está viviendo en las afueras del Centro 11, no tiene ingresos, lo decíamos, vive de la asistencia de los vecinos. Escuchamos la palabra de este hombre. Yo viví en el edificio General Roca, en el edificio Alfil, era otra mi posición, digamos. Yo trabajaba, o sea, tenía una empresa de ascensores yo, que fue la más grande que hubo en Río Cuarto. Tengo siete cintas azul de la popularidad de Ganada. Pero cuando falleció mi padre me cansaron los ascensores. Así que dije, no trabajo, no trabajé más, me separé de mi mujer y listo. Acá estoy. Estoy acá porque no tengo dónde vivir. Es muy simple. No me gusta molestar. Bueno, me quedo acá. A mí me han prestado un colchón. Tengo unas brazaditas acá. Bueno, me quedo acá y sé que no molesto a nadie, ¿verdad? Entonces, estoy tranquilo. Estoy bien, duermo solo. ¿Hace mucho tiempo que está aquí en el hogar? Seis meses. No, no tengo problema. A mí me dan la comida. No tengo problema con nadie. O sea, la gente me quiere. No, no tengo problema. ¿Cuántos años tiene usted, Guillermo? Yo ahora tengo 64 años. Yo soy una persona que no molesto a nadie. Yo soy una persona que tengo la primaria, la secundaria y la terciaria hecha. Yo me recibí de electricista electrónico en la Marina de Guerra. Estuve 25 años. Estoy esperando ahora la semana que viene, creo que llega la retratividad, la jubilación, todo eso.